Uno de los temas principales que se siguen tocando son los alojamientos informales. Como dijo recién Ana, no es que quieren que desaparezcan, quieren que se ordenen. Que paguen lo que pagamos todos, todos los impuestos. Y que haya control, porque si pasa algo, una mala tensión, un pequeño accidente, la gente nos dice, me fui de la casa de María. En Villas General Grano me estafaron, en Córdoba me estafaron. Eso es lo que se quiere evitar a nivel del lugar provincial y nacional. Es el tema más recurrente en este momento a nivel país de FEGRA. En todas las provincias del país tiene este gran problema de los alojamientos informales. Después también se trabajó mucho con los derechos autorales. Se está trabajando sobre SADAIC. SADAIC no tiene ningún tipo de arreglo a nivel nacional. Son arreglos muy puntuales por localidades. Bueno, se quiere unificar todo eso. Hay temas muy difíciles de manejarlo con estos derechos autorales. Ahora va a salir próximamente, en estos días, vamos a recibir nosotros una publicidad que se va a dar, se va a colocar a nivel nacional en todos los alojamientos y restaurantes. Entonces, llegamos a pagar hasta el 97% más, no, 97 veces más, 97 veces más a nivel de nación a lo que se paga en el mundo. ¿Sí? O sea, en todo el mundo existen todos estos temas. Pero con tasas muy bajas, accesibles, no tan onerosas, que se levanta un día en una oficina un director y dice, hoy vamos a cobrar el 400% más. Y no es así. Tiene que ser algo accesible y medianamente posible de pagar. Bueno, son todos estos temas que se han tocado en Santiago del Estero. Y bueno, y ver la perspectiva de este año, cómo viene esta temporada. Va a ser una temporada para manejarla, para pilotearla. Todos estamos creídos que va a ser una buena temporada, pero con cuidado. No desbordarnos con los valores, tener cuidado con los precios. Así que bueno, estamos preparándonos para trabajar sobre esas cosas. ¿Buenas perspectivas más allá de la situación económica general? Yo creo que, como dijo Lalo, el dueño de los establecimientos gastronómicos y hoteleros ya no va a poder un poco a ojo manejar su negocio. Yo creo que recomendaría que el asesoramiento, digamos, en el cuidado de los costos y algunas cosas que en el pasado no se observaban tanto. Porque realmente, bueno, no existía la exigencia, no estaba. Ahora hay que manejar, lo que mi abuela decía, hay que manejar los centavos y no tanto los billetes. ¿Por qué? Porque quién sabe la rentabilidad esté dada en gastar mejor o invertir mejor o pensar mejor a largo plazo. Entonces, tener cuidado cuando se fijan las tareas, cuando se arman las promociones. Evidentemente, cada uno tendrá su nicho, tanto los gastronómicos como los hoteleros. Y tratar de cuidar de gastar bien y de que, digamos, el costo de su servicio sea parte de la rentabilidad. Entonces, ahí se requiere de un poquito más de profesionalismo, tal vez, en cuidar justamente esto. La contabilidad, la economía de su negocio. Cuando el trabajo es mucho y es bueno y uno, en realidad, no está tan atado a la tarifa que cobra el precio, puede sacar la diferencia o puede sacar un grado de rentabilidad mayor porque, en realidad, el negocio abunda y no sé. La gente viene cuidando el centavo. Por varias razones, porque hay muchos portales que ofrecen las tarifas, son muy competitivas. Hay que justamente eso, tratar de ver y sentarse y de cuidar el centavo en el negocio. Eso a uno le va a dar cierto grado también de conocimiento y de afianzarse y de sentirse seguro en lo que ofrece. Y eso que después se traduce en que la gente viene, ese lugar no es de acuerdo a lo que ofrecieron o que muchas veces hay lugares de una categoría mayor a una tarifa como otras categorías. Entonces, realmente, esa desprolijidad en el destino muchas veces ocasiona fastidio entre la gente. Así que yo creo, como dijo Lalo, hay que cuidar, digamos, la economía de cada uno de los establecimientos. Gente va a venir. También la gente quiere pagar por adelantado. La gente está asustada de que en diciembre, bueno, más allá de las cosas que se escuchan, las cosas que se predicen, los aumentos creo que van a venir, porque ya los argentinos estamos acostumbrados a que las cosas aumenten. Entonces, eso, poner una tarifa acorde a lo que uno va a tener que trabajar en febrero, sin saber hoy bien cuánto van a valer las cosas. Ese es el gran peligro. Así que, y que por favor los dueños de los negocios se pongan detrás de los establecimientos, hay cerca de quienes los administran, cerca de quienes están en condiciones de tomar las decisiones. En época de vacas gordas, muchas veces los errores no nos damos cuenta dónde están. Este no va a ser en esa época. Así que hay que estar detrás de los detalles. ¿Cómo se espera que funcionen los próximos fines de semana largo antes del inicio de enero? Hay tres, al menos. Bueno, los fines de semana son para Villa General Belgrano y el Valle siempre un caballo de batalla fuerte, porque si bien a veces la gente no toma todo el fin de semana para alojarse, siempre están de paso por la villa. Y los fines de semana siempre aportan algo. Este fin de semana que nos espera ahora, el del... Tenemos la fiesta de los gastronómicos. Bueno, yo calculo que vamos a estar entre el 50 y el 60% de la ocupación y la gente va a llegar así un poco como de paso, ¿no? Esperemos que al centro de comercio con esta fiesta le vaya bien y que sea convocante. Por supuesto que tiene nuestro apoyo. Y bueno, nos esperan los fines de semana después de diciembre. El 8 de diciembre es una fecha en que la gente está acostumbrada a salir. Pero yo creo que no van a ser súper exitosos, van a ser buenos, pero la gente está pensando en sus vacaciones. Esperemos que la gente venga a Córdoba, a la villa, al Valle. Mucha gente tiene problemas o piensa cómo va a ser el tema del cambio por la moneda extranjera y eso le va a quitar interés a los viajes al exterior. Pero bueno, nosotros tenemos el fantasma de la inflación que también es un tema por delante. Yo creo que van a seguir viniendo a Córdoba. Esperemos que el nivel de la gente sea el nivel esperado. Pero bueno, todos tenemos, como dije antes, yo creo que la clave está en cuidar los costos y este año el desafío va a ser que los dueños de los establecimientos manejen bien los números, que sean estratégicos y podamos pasar para el 2015, que va a ser un año electoral complicado, calculo yo, o no simple, para, bueno, afianzarnos y ver cómo pinta el nuevo año. ¿Coincide con esto? Sí, efectivamente. El otro día en una charla con un director en Córdoba nos decía, la plata siempre es el mismo bolsillo. O sea, vos tenés una tarifa hoy y no, la voy a aumentar. Y el que tiene la plata no, no, no llego. Entonces empieza a buscar otros destinos. Por eso, como decía Ana recién, cuidemos esa tarifa. Si nos vamos mucho hacia arriba va a ser difícil alquilar. Y los días corren. Diciembre está arriba, enero está a la vuelta. Entonces tenemos que tener, volver a poner en práctica la mente y manejarlo. Y como dijo Ana, los propietarios estar al frente, manejarlo. Y sobre todo los restaurantes, tener cuidado con los valores. Tal vez hay que empezar a buscar precios en la compra, para que en la venta, cuando uno se siente en la mesa, no sea tan difícil para la familia. Porque no es uno, son cuatro. Entonces hay que multiplicar por cuatro. Todo es así. Entonces, bueno, cuidemos no. La villa sigue siendo todavía la frutillita, ¿no? Del plato. Pero cuidémoslo. Córdoba está muy bien proceder a nivel nacional. Eso lo hemos evaluado. Ella, sobre todo, que fue a los eventos, a la FIT, a la TELGA. Uno dice, Villa General Belgrano, Córdoba. Ah, Córdoba está bien. Basta. Con eso no nos tapemos. Cuidémoslo, mantengámoslo. Así que bueno, prepáremosnos, como te dije al principio, para lo que se viene. No nos va a agarrar con las manos caídas. Vamos a estar preparados. Vamos a pelear. Vamos a salir adelante. Adelante.